Aún recuerdo mío desde que me fuiste y aún yo te deseo Aún vive la esperanza de que regreses a mí y en mi corazón te veré Y aunque no sé si no llegas, yo espero volver a llegar Hoy me diste un ritmo, pues mi corazón llora y mi alma que llora aún existe en él ¿Por qué me dejaste tan triste y sol? ¿Por qué me dejaste tan triste y sol? ¿Por qué me dejaste tan triste y sol? Aún me quieres y aún vive la esperanza de que regreses a mí y en mi corazón te deseo ¿Por qué me dejaste tan triste y llora aún una vez para que regreses a mí? Si me queda tan triste y sol, yo creo que regreses a mí y en mi corazón Yo creo que regreses a mí y en mi corazón te deseo Tan triste y sol, me atoraste y ahora yo, porque yo no sé que te quedas conmigo. Y sé que aún me quieres, y aún vive la esperanza de que te creces a mí, y no te creces. Y aún vive la esperanza de que te creces a mí, y no te creces. ¡Gracias!